Y ahora con ustedes, un verdadero regalo para todos, la mujer más bella y talentosa de la música regional mexicana, Ana Bárbara. ¡Aplausos! Mientras que las vaquillas son en el tentadero, única y nada más, nada más pa' los toreros, por fuera del redondel, por cierto, de piedras hechos, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla en cúca, sus lágrimas de torero, la noche calle en silencio, la luna cuelga, cuelga ya lejos, se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo, y rumbo hacia los corrales se oye el chiquillo que va resuelto, él quiere torear un todo, su vida pone por precio. silencio, 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 silencio. saltañan los toros, los toros en los corrales andan inquietos, un capote en la noche a la luz. La luz de la luna quiere torear Silencio 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 De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando Mentiras si son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto Que caen como blanca esta lucha sobre el chiquillo que ha agonizado Toro, toro asesino, jala y te lleve el diablo Toro, toro asesino, jala y te lleve el diablo Silencio Silencio Los caporales están llorando Llorando Oh 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 Que bonito mamacita que bonito Gracias, gracias, gracias Muy difícil cantar ante tanto talento No, pero usted tiene de más. Qué bonito regalo para todos ellos que aspiran a un día llegar a ser un poco tío. Guapísima parte, bien floreada vienes esta noche.